Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy miércoles 18 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. Saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión a través de nuestras plataformas digitales y los invitamos a compartirla de inmediato con nuestras informaciones. El Cardenal Leopoldo Brenes en entrevista exclusiva a Noticias 12 dijo que se encuentran valorando la suspensión de misas debido al fallecimiento recientemente de tres sacerdotes y otros tres sacerdotes que se encuentran contagiados de COVID-19. También dijo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua lanzó el mes de oración por la patria y respondió a acusaciones y señalamientos contra los sacerdotes. Cardenal, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Quisiera iniciar abordando la situación que está viviendo la iglesia en medio de la pandemia. Tres sacerdotes de la iglesia católica nicaragüense han fallecido. Entendemos que dos sacerdotes más están afectados con COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando, Cardenal? La verdad que es parte del aporte nuestro como iglesia también. A veces como los sacerdotes no han dejado de celebrar la Eucaristía y a veces las personas se acercan. Quizás algunos puede ser que se descuiden un poco, aunque tratamos de hacer todo lo posible. Estaban viendo que a veces uno anda en la mascarilla, pero a veces queda un poquito abierto aquí a los lados. Entonces estaba viendo ahí una entrevista de un médico que dice que a veces por ahí se puede meter también el virus. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso en muchos países están pidiendo la doble mascarilla y algunos médicos decían que estas mascarillas de tela son a veces positivas, pero que las mascarillas de tela vayan encima de la quirúrgica. Porque a veces la quirúrgica deja ese espacio aquí a los lados y la mascarilla de tela lo cubre totalmente, lo aprieta. Entonces parece que muchos países, casualmente en el Perú, estaban leyendo que iban a celebrar el Día de la Madre y el gobierno dijo que todo el mundo tiene que llevar doble mascarilla. Así que a veces uno puede pensar que anda bien con la mascarilla, pero también tiene sus debilidades. Así que yo invitaría así. Y desgraciadamente nosotros aquí en Nicaragua prácticamente llevamos 13 sacerdotes que han fallecido del COVID en todo el país. Y de esos 13, 5 prácticamente aquí en nuestra arquidiócese. Ahorita tenemos dos sacerdotes y tres sacerdotes prácticamente, pero gracias a Dios están bajo los cuidados médicos. Y esperamos que no se descuiden y salgamos adelante y no tengamos que lamentar el fallecimiento de otros sacerdotes. Tenemos uno pendiente en este libro. Como se comentó Monseñor Rolando, el padre Valdivia, Francisco Valdivia. Está un poquito delicado, pero esperamos que... Y una de las colaboradoras nuestras, especialmente la parroca San Antonio, que antes estaba aquí en Altagracia, también está un poquito malita. Y ayer la trasladaron para el hospital aquí a Managua porque en Ginotepe dijeron que era mejor trasladarla a Managua. A tal de que estamos orando para que, como este mensaje del Santo Padre que hoy sacó, ¿verdad? El cual invita que la vacuna tiene que tratar de... Todo el mundo tiene que ponérsela y ojalá que los gobiernos también apoyen en esto. Ojalá que todos los gastos, como el Santo Padre decía, tantos gastos que se hacen en armas, ahora se dejen a un lado esos gastos de armas y de otras cosas para promover la vacuna y que todo el mundo se vacuna. Así que yo los invito a que no les tengan miedo porque me vacuné y tranquilo. Mi mamá a los 95 años, ¿verdad? También se vacunó y tranquila. Así que yo les invito a que no tengan miedo. No sé si ya tú, Marquita, ya te vacunaste. Todavía no llega a los ponidos. Todavía no llega a mi edad, pero... Caramba. Cardenal, ¿ustedes han pensado en algún momento aplicar la medida que aplicaron ustedes el año pasado de cerrar los templos y hacer las misas virtuales? Le pregunto esto por los contagios, sin duda, que están a flor de piel y que están afectando directamente ya a la estructura jerárquica de la iglesia. Sí, casualmente. Ayer tuvimos reunión del Consejo de Presbiter Alba y estuvimos analizando un poco estos temas, pero yo les digo a los padres que se hagan la consulta a cada uno de los sacerdotes, cómo estamos en las parroquias. Y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primerito es la salud. Lo primerito es la salud. Y si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer. Pero en este momento estamos promoviendo siempre el protocolo, no que solamente estén tres personas o más en cada banca y luego que se use al ingreso. Siempre tenemos personas que están con el alcohol, con la mascarilla y el distanciamiento. Un protocolo tan sencillo, pero si más adelante consideramos que tenemos que restringir un poquito la participación, sé que muchos sacerdotes sí lo están haciendo a través de Facebook. Están promoviendo la celebración eucarística yo mismo, pues siempre los jueves y los domingos. En algún caso voy a catedral por la mañana, pero también tomándome todas las medidas. La camioneta, la sacristía, la sacristía al altar y luego la misma ruta. El altar a la sacristía y la sacristía a la camioneta otra vez. Ya regreso a casa. Cardenal, entiendo de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha sacado algunas orientaciones en ocasión del mes patrio. ¿Cuál es la intención de esta campaña que ustedes están fomentando a través de los medios de comunicación católicos? Bueno, primero, nuestra colaboración primera es la oración. Nosotros ya llevamos tres años. Siempre lo hemos hecho la Semana Patria. Siempre promovíamos una semana de oración, pero luego miramos la necesidad de ampliar un poquito. El año pasado quisimos hacer todo un mes de oración, dedicando cada semana a una intención como muy especial. Este año hemos hecho la preparación de este mes patria. Y el lema es estar firme en la tribulación. Usted ha sido en la oración, pero también con ese grito a nuestra madre. Tú reinarás en nuestra patria. Es de María la Nación. Entonces queremos poner toda nuestra intención en manos de María para que ella como madre nos proteja. Y hemos hecho cinco períodos de oración para que con unos subsidios que les han entregado a todas las parroquias, para que desde las parroquias se pueda llevar adelante este ambiente de oración. Cardinal, recientemente hemos visto algunas declaraciones de parte de funcionarios de gobierno en contra de sacerdotes de la Iglesia Católica, incluso se hablan de acusaciones bastante fuertes. ¿Cómo recibe la Iglesia este tipo de discursos un poco duros para la misión y el trabajo de la Iglesia? Pues como la hemos recibido durante dos mil años, ¿verdad? Que siempre han criticado al Santo Padre, le dicen tantos apelativos, ¿verdad? Porque en verdad la Iglesia no está para complacer los sentimientos de las autoridades, ni tampoco está para complacer los sentimientos o los deseos de líderes o de personalidades, ¿verdad? Sino que el mensaje de la Iglesia siempre va adelante y el mensaje nuestro tiene su base en el amor, ¿verdad? Y como platicamos en la oración, cuando una persona nos ofende, pues siempre la orientación que tenemos del mismo Cristo es orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos odian, orar por aquellos que nos calumnen. Entonces creo que lo importante es que para nosotros es mantener la paz como la tuvo Jesucristo ante tantas cosas que se le hacía. Y como platicamos al comienzo, la oración es nuestra fortaleza y había una frase que al final de esas personas a veces que nos dicen cosas, siempre la Iglesia los va atender, ¿verdad? En una ocasión se dijo que la Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad? Así que nosotros siempre vamos a aquellas personas que nos atacan o nos dicen pero nosotros siempre les vamos a servir al final, estaremos siempre atentos orando por ellos. A veces desgraciadamente hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad? En muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos, ¿verdad? Pero bueno, los respetamos y seguimos orando por ellos personalmente. Si te fijas, yo siempre en mi oración de los domingos, en la oración de los fieles, tengo la oración por los gobernantes, por nuestros líderes políticos, sociales y económicos, porque yo sé que estos cuatro elementos tienen una responsabilidad grande y necesitan que oremos por ellos para que sus actuaciones siempre sean según la verdad y según la justicia. En los territorios, en las parroquias, Cardenal, ¿ha habido algún tipo de amenaza, asedio o intento de detención para algún sacerdote? ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? No, casualmente yo estoy en contacto permanente con los sacerdotes a través de mis vicarios foráneos de cada zona y siempre les pregunto si ha habido algún incidente, lo que sí que algunos, como te digo, algunos muchachos, algunas personalidades que a lo mejor van con sus tragos y nos dicen cosas, nos dicen cosas, pero lo que siempre les damos la bendición, yo decía un día esto que cuando a mí me dicen cosas, yo les hago, a veces me hacen señas con la mano y yo también les hago una señas con la mano, no sé si las he pasado, te les enseñé, que yo les hago así, ¿ves? Y entonces él que me preguntó, ¿qué significa esto? Me dice, esos tres dedos y el otro, digo, pues bueno, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que verdaderamente nos consuela y nos fortalece de manera permanente a nosotros. Cardenal, ya para finalizar, ¿cuál es la postura de la Iglesia? ¿Cómo está viendo la Iglesia los recientes acontecimientos de nuestro país? ¿Ya queda poco tiempo para las elecciones previstas para noviembre y todavía no se conoce al menos un plan de gobierno de los candidatos que aspiran a conquistar el voto de los ciudadanos? Yo creo que en primer lugar, pues, gran cantidad de personas es que se fueron a verificar, ¿verdad? Y el irse a verificar, pues, ahí en el fondo había la intención de poder ejercer su derecho al voto, y yo creo que este tiempo es tiempo de reflexión, es tiempo de observar, es tiempo de mirar, ¿verdad? A los posibles candidatos, ¿verdad? Y como tú dices, los posibles proyectos, ¿verdad? El gobierno que se puede dar, porque en este momento verdaderamente no conocemos mucho, pero yo creo que este tiempo que nos queda todo este mes de agosto, septiembre, octubre, creo que tiene que ser un tiempo para reflexionar y para orar y para pedirle al Espíritu Santo para que cada quien tome su mejor decisión en el momento adecuado. Reminencia, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios al respecto. Gracias a ti, Marquito, y gracias a todo el personal del canal. Yo siempre digo, pues, no solamente tengo que saludar a Marquito que me entrevista, sino al camarógrafo que está grabando, porque es el que está ahí detrás, a veces nadie lo mira y es el que está haciendo los mejores encuadres. Así que gracias y un saludo para todos. Buen día. Continuando con más informaciones, en un video dedicado a las poblaciones de América Latina, el Papa Francisco ha invitado a vacunarse contra el coronavirus. Afirma que vacunarse es un acto de amor. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud afirman de que todavía no tienen información sobre nuevas variantes identificadas en Nicaragua, a pesar de que el sistema sanitario cuenta con los materiales para la legalización y para la identificación de las variantes. Como parte de la cooperación técnica OPS, ha atravetado con todos los países, ha enviado insumos reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo en Nicaragua, sino a por lo menos 23 países y territorios más en la región. En este momento no tenemos una información concreta sobre la detección de variantes de interés de preocupación en Nicaragua. Sin embargo, sabemos que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, el CNR, ha estado trabajando intensamente para aumentar su capacidad y muy seguramente tendremos la información muy pronto. Es importante mencionar que gracias al esfuerzo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá principalmente, y la colaboración que han tenido muy cercana con la Red Regional de Vigilancia Genómica de OPS, ha sido posible demostrar en esta subregión de Centroamérica la circulación de diferentes variantes de preocupación, incluyendo la alfa y la gama principalmente, y en una muy menor proporción la variante beta, las cuales están circulando con otras variantes que denominamos de interés, tales como la variante iota o la variante lambda. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento en Centroamérica, la circulación de la variante delta, que por supuesto tanto preocupa y tanto inquieta, solo ha sido demostrada realmente en Costa Rica. Sin embargo, ha sido notificada oficialmente su detección en otros países como en Panamá y en Guatemala, en donde ha estado más ligada a viajeros, sin embargo, por supuesto que la estamos vigilando muy de cerca. Sin duda alguna, la vigilancia sostenida, la vigilancia genómica sostenida, nos permitirá detectar a tiempo la introducción de otras variantes y por supuesto hacer seguimiento más cercano a la variante delta en todos nuestros países. Gracias. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua, afirma que desde la intendencia no reportan afectaciones por lluvias en la capital. En invierno muchas charcas y lógicamente las enfermedades que también te producen, las charcas, las aguas estancadas y en verano todo lo que te produce con el polvo, todas las enfermedades respiratorias que se acrecentan con el polvo y con las condiciones que la calle en tierra te provoca. Así que en general creo que el programa avanza muy bien, seguimos avanzando en la medida que la lluvia lo permita. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna afectación con lluvias, a pesar de que hemos tenido ya en las dos noches anteriores en diferentes lugares de la ciudad de Managua ha llovido, en algunos lugares inclusive ha llovido fuerte, pero bueno, no hemos tenido mayores consecuencias, algunos árboles caídos, sedimentos en la vía y este tipo de factores, pero que no representan ningún daño y tampoco representan afectaciones en ninguno de los proyectos municipales que desarrollamos, algunos atrasos porque lógicamente después de la lluvia hay que hacer limpieza, corregir algunas cosas, pero son cosas realmente menores. ¿Qué porcentaje lleva el programa acá y para el programa? 55% es el avance total del programa. ¿Sobre las vías alternas a la construcción de la pista Juan Pablo? Vamos a hablar seguramente el final de esta semana sobre este proyecto, queremos hacer una visita en campo y poder hablar en detalle del mismo. Gracias. Cambiamos totalmente de tema y es que Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas afirma que se ha agilizado el despacho de carga en Puerto Corinto, pero que sigue el atraso en fronteras terrestres. En Corinto lo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos es la que han comprado nuevos equipos y que son para un despacho más ágil. Recientemente lo que se acordó a nivel de todos los sectores es que la Ducate, que es el documento de tránsito, tiene 24 horas de vigencia para que se despache un contenedor de mercancías en tránsito por Corinto. Entonces había una situación bien difícil para los transportistas porque la Ducate estaban dilatando 72 horas. Las empresas en sí, incluso creo que esto es bueno que lo sepan los exportadores y los importadores, que las empresas, las transnacionales, las navieras, estaban pidiéndole o le han hecho saber a los dueños de mercancías que para poder sacar un contenedor de Corinto se tienen que mandar los datos del camión 72 horas antes. No es cierto porque actualmente la Ducate se hace y una vez que se elaboró tiene 24 horas para que la mercancía salga con el medio de Puerto Corinto. Obviamente eso superó un problema que tenían los transportistas porque cuando las mercancías tienen algunos atrasos por documentos o por revisiones de las instituciones, entonces un camión estaba haciendo un viaje por semana a Corinto y que eso ya no es viable para el sector. Entonces se buscó el mecanismo, el Estado respondió y se resolvió por ese lado. Sin embargo, hay un problema en Centroamérica, hay mucha información difundida con respecto al transporte porque ahí sale que migración en Guatemala está cerrando por la situación del COVID porque se están incrementando los casos, sin embargo, los transportistas tienen pasada libre las 24 horas. O sea, hay restricción otra vez para turistas, para personas tanto en Honduras como en Guatemala y probablemente puedan haber restricciones en Panamá y en Costa Rica porque son los que más tienen disparado. y obviamente la gente cree que cuando dicen que hay alguna restricción que la restricción es para todo. En el caso del transporte todavía se está trabajando en el CA4 las 24 horas. Estamos claros, en aquí para el lado de Panamá y Costa Rica, Costa Rica trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche y Panamá amplió que estaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde ahora Panamá está de 6 de la mañana a 10 de la noche. O sea, que han ampliado un poquito los tiempos para que tengamos menos atrasos o las filas caminen un poco más sin embargo no significa que esto está resuelto al 100%. Así que hay atrasos y que tenemos que saberlos tolerar porque la situación también del COVID se está incrementando en la región. ¿Qué medidas están tomando ustedes como conductores a las personas que trasladan estas cargas? Bueno, todos los conductores en Centroamérica saben que tienen que andar sus equipos nosotros les damos guantes andan alcohol andan gel caminan algunos medicamentos básicos también para eso pero recuerden que por el chequeo que se les hace en frontera si ellos andan tos, gripe o calentura ningún país los deja salir más bien estamos enfrentados a otra situación bien difícil que hay conductores que no quieren salir a nivel de región no quieren salir de su país precisamente por todos estos controles que ellos tienen y porque también nadie está exento de que se puede ir a contaminar entonces hay más bien el sector en sí tiene problemas a nivel de región porque hay conductores en Centroamérica que no quieren salir de su país nosotros tenemos conductores que no quieren salir de nuestro país el observatorio de fenómenos naturales ofena pronostica lluvias en la tarde en toda la parte del territorio nacional mantenemos actividad ciclónica tanto en el pacífico como en el caribe el huracán linda categoría número 1 la tropical número 20 localizada en el pacífico oeste como la onda tropical número 21 la onda tropical número 22 que ha salido el día de ayer la depresión tropical fred totalmente degradándose desde el día de ayer en horas de la noche tormenta tropical grace que sigue su desplazamiento hacia el golfo de honduras pasando por la zona de jamaica la tormenta tropical henry y otra onda tropical acercándose hacia las antillas menores comunicación de linda como también de fred que ya está degradándose henry y grace que siguen sus avances respectivos a cada una de sus zonas y estos son los comportamientos de los remanentes de fred para el día de hoy el aviso de huracán que ha emitido la costa de la península de yucatán méxico sobre vigilancia sobre las islas caimán también henrique se está fortaleciendo un poco más al sur de la bermuda con posibilidades que para el día viernes se esté convirtiendo en un huracán y linda que sigue avanzando como un huracán bien organizado hacia el pacífico oeste estos son los ciclones que se han estado formando tenemos ya linda como el último ciclón que se ha estado formando recientemente del pacífico y henrique que tenemos localizado en la zona del área del atlántico este la perspectiva en relación a toda la zona del caribe como también del pacífico con ondas tropicales número 20 bajas presiones la onda tropical 21 la 22 saliendo los remanentes de fred tormenta tropical grace la península de yucatán con posibilidad de formarse un huracán la sureste también de centroamérica otra baja presión la tormenta tropical henrique con posibilidad de formarse próximamente un huracán esta onda tropical que viene avanzando hacia las antillas menores y dos ondas más que vienen del atlántico hacia las antillas menores mientras tanto para el día de hoy mantenemos que un sistema de baja presión sigue avanzando hacia el pacífico oeste la onda tropical 22 saliendo de guatemala hacia el pacífico oeste el huracán grace que se ha formado hoy en horas de la madrugada tormenta tropical henrique próximamente se estará formando como huracán otra onda tropical acercándose hacia las antillas menores y otra onda tropical del atlántico hacia las antillas menores para el día de mañana 19 que la onda tropical número 22 sigue su avance sobre el pacífico oeste huracán grace localizado sobre la península de yucatán un sistema de baja presión al sureste de centro américa meta tropical henrique sigue avanzando hacia el atlántico oeste otra onda tropical del caribe central hacia el caribe de centro américa otra onda tropical acercándose hacia las antillas menores mientras tanto para el 20 tenemos la onda tropical número 22 sobre el pacífico oeste el huracán grace que viene acercándose a la costa este de méxico en el golfo sistema de baja presión con que estará generando lluvia con las corrientes del monzón que estarán atrayendo bastante nubos tanto del día miércoles hasta el día sábado con lluvias con tormentas eléctricas para el área de nicaragua y centro américa mientras que la tormenta tropical henry sigue avanzando hacia la zona del atlántico oeste frente a la costa este de estados unidos y otra onda tropical viene acercándose del caribe central hacia el caribe centro américa como otra onda tropical hacia las antillas menores estas son las condiciones posibles de lluvia para en horas ya de la tarde bastante lluvia con tormenta eléctrica en las zonas de estelí san francisco libre león managua jinotempe todas las zonas del pacífico centro también y en horas de la mañana estará afectándose en las zonas del caribe también la zona del triángulo minero las zonas de murra y apal que estarán generándose algunas lluvias en el transcurso en horas de la mañana hacia el mediodía y en horas de la tarde hacia el resto del territorio cambiamos totalmente de tema clarisa tiene directora de la organización panamericana de la salud asegura que la variante delta se ha convertido en cepa dominante en el último mes en américa latina en la última semana se registraron un millón cuatrocientos mil casos de covid-19 y casi veinte mil muertes en nuestra región las infecciones por covid están aciralando en toda norteamérica donde la vigilancia de rutina ha confirmado que la variante delta se ha convertido en la cepa dominante con base en la secuencia de variantes de preocupación reportadas el último mes los casos en eeuu han aumentado en más de un tercio y en canadá más de 50% en méxico más de dos terceras partes de los estados presentan un riesgo alto o crítico a medida que los hospitales se llenan con pacientes que sufren de covid los casos de covid y las muertes también están en aumento en centroamérica especialmente en costa rica y belice mientras tanto en suramérica se está viendo una disminución en casos nuevos en brasil la ocupación de hospitales es un 80% más baja en todos los estados por primera vez desde noviembre pero la transmisión sigue muy activa entonces no es este el momento para sentirnos satisfechos con nosotros mismos y bajar la guardia las infecciones por covid así como las muertes están aumentando rápidamente en el caribe puerto rico jamaica y cuba siguen en una tendencia a la alta tanto en casos como en muertes mientras que en unidad y tobago las muertes semanales siguen aumentando en jamaica los casos aumentaron 49% y las muertes 70% en dominica martín y guadalupe también hemos visto aumentos la situación en haití es especialmente aguda después del terremoto devastador del fin de semana la obs y la comunidad internacional han activado equipos en haití para ello para apoyar todos los aspectos de la respuesta sanitaria y nosotros en la obs estamos plenamente comprometidos para ayudar a haití durante esta época de gran dificultad entre los miles de víctimas del terremoto se encontró el doctor Usmanek Toure un epidemiólogo dedicado a apoyar nuestra respuesta en haití para sus seres queridos y su familia van nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame el doctor Toure es una pérdida emblemática de los peligros de los trabajadores de la salud a los que se enfrentan con extraordinarios sacrificios que hacen y que han hecho durante esta pandemia desafortunadamente las tormentas tropicales y las lluvias fuertes han agregado nuevos retos a los trabajadores de la salud que están al frente en haití complicando los progresos de la búsqueda y rescate y también la entrega de suministros la situación en haití es realmente difícil así como en el resto de la región y esto pone de relieve la importancia de poder controlar la pandemia en las américas medios internacionales reportan hospitales saturados por el terremoto y la tormenta en haití desde el aire las consecuencias de la destrucción en gran parte del suroeste de haití son todavía más estremecedoras el dilema de muchos de los residentes de la isla en las últimas horas pasa por quedarse fuera de sus casas para protegerse de las posibles réplicas o regresar a los edificios dañados para refugiarse de las lluvias mientras tanto los hospitales del departamento del sur están cada vez más al límite psicológicamente no estamos bien aquí en el sur no estamos acostumbrados a este tipo de terremotos es la primera vez para mí y otras personas que experimentamos algo así cuando ocurrió en el oeste de la isla no nos tocó tan de cerca ahora aquí están aumentando los casos de hipertensión sobre todo por el terremoto hubo cinco personas dos murieron y tres sobrevivieron pero perdieron las piernas todavía sufren las consecuencias por eso tengo que estar en el hospital con ellos no me puedo ir a casa al menos siete instalaciones médicas han reportado daños estructurales y los tres principales hospitales de la región están saturados por la creciente afluencia de enfermos los sanitarios tienen que colocar adhesivos numerados en la frente de los pacientes para identificarlos los heridos más graves aguardan para ser trasladados en helicóptero hacia la capital Puerto Príncipe u otras ciudades con mejores equipamientos todo para intentar paliar los efectos de la tormenta tropical que avanza por el Caribe hacia la península de Yucatán tras descargar lluvias en la isla la nación con decenas de miles de casas destruidas teme por las inundaciones y deslizamientos de tierra que puedan darse en las próximas horas llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya regresamos con más de Noticias 12 gracias por continuar en sintonía de nosotros somos Noticias 12 Tigo Nicaragua inicia Gamers en Acción un proyecto que capacitará a niños niñas y adolescentes en habilidades digitales y programación Tigo Nicaragua a través de su área de responsabilidad corporativa inició la formación de niños niñas y adolescentes en su programa Gamers en Acción un concurso en línea educativo que busca desarrollar habilidades digitales e introducirlos al mundo de la programación a través de uno de sus pasatiempos favoritos los videojuegos la aventura de Gamers en Acción ha iniciado con la participación de aproximadamente 549 niños niñas y adolescentes quienes recibirán capacitación durante dos meses donde aprenderán a programar videojuegos con la reconocida herramienta Scratch a lo largo del curso los participantes desarrollarán un videojuego vinculado a una acción positiva en el marco del ODS 13 Acción por el Clima que será evaluado por un jurado de expertos los participantes se dividen en dos categorías Junior por edades entre 8 y 13 años y Seniors para adolescentes de 14 a 18 años es importante destacar que aproximadamente el 27% son niñas y el 65% de los inscritos son de la categoría Junior las capacitaciones son en sesiones en línea impartidas por expertos internacionales basados en la reconocida herramienta Scratch la información incluye también otros temas como Internet Seguro la historia de los videojuegos juegos diseño de personajes oportunidades y experiencias en la industria del videojuego durante la inauguración se contó con la participación de María José Arguello gerente de responsabilidad corporativo de Tigo Nicaragua que habló de los objetivos del programa Daniela García representante elemental academia tecnología quien explicó las generalidades de la formación y Maxi Gautier instructor de Scratch que introdujo a los asistentes en el uso de dicho programa Tigo Nicaragua entregará premios a los tres lugares de cada categoría y los dos primeros lugares primero y segundo lugar de ambas categorías representarán a Nicaragua de manera virtual en la Olimpiada Internacional Creativa con Scratch de esta manera Tigo Nicaragua cumple con su propósito de construir autopistas digitales y promover el uso productivo de Internet a través de este tipo de actividades para Noticias 12 Gabriela Solórzano cambiamos totalmente de tema y es que la organización meteorológica afirma que en un futuro próximo América Latina y el Caribe serán una de las regiones más afectadas por el calentamiento global la organización meteorológica mundial emitió un nuevo informe donde expone el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina y el Caribe estos comprometen la salud y la seguridad de las personas amenazan la seguridad alimentaria hídrica y energética además ponen en peligro el medio ambiente en ese documento se destaca la preocupación que generan los incendios y la pérdida de masa forestal que constituye un sumidero vital de carbono en el estado del clima en América Latina y el Caribe en el 2020 se presentan de forma sucinta los efectos del aumento de las temperaturas el cambio en la distribución de las precipitaciones las tormentas y el retroceso de los glaciares incluye asimismo análisis transfronterizos como el de la sequía del pantanal sudamericano y la intensa temporada de huracanas en América Central y el Caribe el informe y los gráficos que lo acompañan muestran como la vida marina los ecosistemas costeros y las comunidades humanas que dependen de ellos en particular en los pequeños estados insulares en desarrollo se enfrentan a las crecientes amenazas de la acidificación de los océanos el calentamiento de sus aguas y el aumento del nivel del mar el secretario general de la organización meteorológica mundial dijo que la región de América Latina y el Caribe es una de las más afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos extremos el año pasado fue testigo de ello con la muerte y la devastación causadas por los huracanes Eta e Iota en Guatemala Honduras Nicaragua y Costa Rica y la intensa sequía e inusual temporada de incendios que castigaron la región del Pantanal del Brasil Bolivia Paraguay y Argentina entre las repercusiones más importante cabe destacar la escasez de agua y el desabastecimiento energético las pérdidas agrícolas los desplazamientos de población y el deterioro de la salud y la seguridad cuestiones que no hicieron más que agudizar problemas derivados de la pandemia del COVID-19 entre 1998 y el 2020 los fenómenos climáticos y geofísicos se cobraron 312.000 vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas la temperatura de la superficie del mar en la zona tropical del Atlántico Norte fue significativamente más cálida de lo normal durante todo el año el cambio climático está presente no sólo en América Latina sino que a nivel mundial los incendios e inundaciones casi a la misma vez son el resultado del mal manejo que le ha venido dando el hombre a la naturaleza según el informe de la organización meteorológica mundial confirma que en un futuro próximo América Latina y el Caribe será una de las regiones más afectadas por el calentamiento global Luisa Centeno Noticias 12 En noticias de carácter internacional la nación de Honduras registra 8 casos de hongo negro Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron que en esta nación ya se registran 8 casos y uno por verificarse de mucormicosis mejor conocido como hongo negro señalan que el hongo negro se ha estado presentando en pacientes con COVID-19 pero que no siempre ha estado ligado al letal virus pero en este caso se aprovecha de los enfermos Indicaron que 5 personas han fallecido por hongo negro 2 de ellos no estaban relacionados a la COVID-19 pero los otros 3 si fueron causa del coronavirus Reiteró que las personas con diabetes son las más afectadas con el hongo por lo que deben de cuidar su alimentación El hongo negro anteriormente llamado cigomicosis es por definición una infección fúngica grave pero no extraña que es causada por un grupo de mohos llamado mucormicetos Según funcionario de la Organización Panamericana de la Salud en los últimos meses se ha observado un aumento de casos de mucormicosis en pacientes con coronavirus y el mayor número de casos fue reportado en la India los síntomas de esta enfermedad son inflamación en una parte de la cara dolor de cabeza congestión nasal lesiones de color negro en el puente de la nariz o en la región superior de la boca y fiebre por otro lado si el hongo se encuentra en los pulmones los síntomas podrían ser los siguientes fiebre tos dolor en el pecho dificultad para respirar mientras tanto que en Nicaragua las autoridades sanitarias aún no han reportado casos de hongo negro Luisa Centeno Noticias 12 continuando con informaciones Enrique Picado del movimiento comunal nicaragüense afirma que se deben crear leyes que regulen el control de la basura en las calles y los desechos plásticos de una conducta una actitud ciudadana urbana y rural pero en este caso más urbana en cuanto al régimen de la basura incluso uno dice basura pero al final también de ir de la basura puede sacar alguna riqueza sin embargo nos preocupa seriamente el hecho de que la ciudadanía cualquier persona donde quiera que estés en la calle en el mercado bajen el bus bajen un taxi donde quiera echar la basura y ese es un problema muy serio estructural desde el punto de vista mental y de conducta que nos parece que tenemos que revertir claro eso tiene que ver con un nivel de educación desde el preescolar desde la escuela desde el niño en la comunidad pero que ya nos está afectando seriamente en términos de salud en términos del ambiente y en términos del agua como recurso natural de vida de tal manera que nos parecería que frente al tema de la basura frente al tema de una comunidad limpia y saludable de una ciudad limpia y saludable incluso lejos de violencia tendríamos o debemos hacer como un contrato social entre todo la sociedad del país rectoreado liderado por instituciones del estado y los gobiernos locales de tal manera que volvamos o hagamos de una ciudad realmente ciudad de ejemplo pueblo de ejemplo comunidad de ejemplo en materia de salud y de ambiente tiene varios factores educativos estructurales desde el punto de vista de las disponibilidades locales en cuanto a gobierno local para efectos de recoger la basura pero incluso no solo recogerla la gente tiene que evitar echar la basura para no se tenga que recoger obviamente habrá algunos rezagos algunas cantidades que tengas que recoger pero lo más importante es no botar la basura donde quiera que estés si es importante por ejemplo el hecho de que además de la conducta social de la actitud social individual personal de familia o de comunidad frente a la basura también contemos con leyes frente a incluso desechos de nuevo tipo entre comillas que están surgiendo y que son desechos tóxicos uno de la tecnología de aparatos eléctricos de teléfonos celulares de todo esa es una basura tóxica que nos estaría afectando seriamente a la humanidad a la gente en las comunidades en los barrios al país a la tierra al agua a todo pero de igual forma y en este caso tiene que ver con la pandemia nos ha traído un recurso para protegernos para cuidarnos para evitar la extensión de la pandemia que es la mascarilla pero que igual que cualquier bolsa plástica cualquier desecho de basura lo que sea vos la tiras en cualquier lugar de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Gracias por ver el video Gracias por ver el video